Buenos días, piratillas. Hola, Olita. Que si no hay gente que se me enfata, porque no digo hola, Olita, piratillas. Pues bueno, tengo una cara de sábado a máxima. Es sábado y me acaba de llegar un paquete. Y vamos a abrirlo. Pues a ver, principalmente tenemos una cabeza de pulip para customizar. Así que ahora la voy a sacar y os la enseño. Bueno, pues aquí tenemos lo que a mí me ha llegado, ¿vale? Esto no. Estos ojos no, pero ahora os explicaré por qué. Lo que me ha llegado han sido unos ojos de Anais Studio o One High Studio, que son estos que se los he puesto a Jitter. Y se los voy a dejar a él, ¿vale? Tras mucho pensarlo, lo voy a remaquillar y le voy a comprar otro tipo de peluca, ¿vale? Ya está todo planeado. Cuando me llegue, pues ya os haré un vídeo cambiándole el maquillaje y todo eso. Luego pillé una pulip para customizar. Entonces tengo que limpiarla. Veis que está un poco demacrada. Lijarla un poquito. Y tiene el mecanismo ultra roto. Mirad. Está todo a piezas rando. Entonces lo que tengo que hacer es restaurarla. Y bueno, vienen aquí también unos chips. Uy, se me cae. Unos chips que me guardaré, que me podrán venir bien para otras pulips. Y estas armas, que son impresas en 3D, para los SD, que son pistolas de Star Wars. Y nada, por ahora poco más que contar. Lo que voy a hacer va a ser guardarlo todo en una cajita bien guardado, ¿vale? Y nada, habrá que ir montándolo todo. Así que voy a aprovechar y voy a terminar para... O sea, para terminar este vídeo voy a grabar cómo voy a ordenar todo esto. Y os voy a enseñar mi cajita con restos de pulips. Vale, también tengo una caja, que creo que ya os la enseñé, que es donde tengo todo el material de ojos. ¿Vale? Tanto como para pintar para BJD, como para pulip, como para blight. Entonces, quiero separar todo eso aquí, ¿vale? Entonces esta cajita va a ser solo para cositas de pulip, piezas de pulip, ojos de pulip, ojos de blight y poco más. Y dejaremos esta caja solo para las cosas de BJD, ¿vale? Entonces, allá vamos. Voy a poner la cámara aquí arriba para que me veáis en pleno movimiento. Y poquito más. ¡Gracias! 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 Bien, pues ya tengo todo. Aquí en esta cajita he puesto todas las partes de la pulip que voy a customizar. Y luego aquí he guardado, primero arriba, ojitos de pulip para customizar y las pegatinas que utilizo para ponerle. En el segundo he puesto chips que ya están hechos, ¿vale? De Cool Cat, pintados a mano, algunos que son de cristal, otros que son de pulip de stock, etc. En el siguiente he puesto de blight. Todo lo que tengo de blight. Tengo muchas cosas y no tengo blights, pero bueno. Luego aquí he puesto partes de mecanismos, ¿vale? Como los oculares, así. Partes de cuerpo de Ubitsu. Un collar que tengo que no sé de qué es y algunos tornillos. Y luego abajo he puesto párpados y unos ojos acrílicos que tenían unas Angel Gates que son gigantes. Que de momento los dejaré aquí. Y así se queda. Bien, entonces, mientras me llega la peluca de este señor, que cuando ya tenga la peluca es cuando lo remaquillaré, pues lo vamos a dejar en la sección de cabezas. Que ya casi que no me cabe nada. Y habrá que sacar una para utilizar en este cuerpo mientras. Así que, vamos a ver qué tenemos por aquí. No sé, tendría que sacarla de Sviantos Lab, por ejemplo. O montar a Kilian. Creo que voy a usar la de Kilian. Mira aquí. A ver si puedo sacarla. Aquí está. Voy a poner a Kilian mientras. Y el Jitter, pues aquí, guardado hasta que tenga su peluca. Y de mientras, pues dejaré la cabeza de Pulip ahí. A esperar de que la empiece a customizar. Pero bueno, eso ya será otro vídeo. Y poco más, piratillas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si queréis más vídeos y compartidlo. Adiós y todo. Adiós.